¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos de excursión porque los chamacos no tienen escuela, están de vacaciones, así es que aprovechamos para venir a un museo que me recomendaron muchísimo y si mi amiga no me saca, de verdad yo estaba en mi casa ahí sin hacer nada y tengo que esperar a que alguien me saque porque si no, no salgo. Miren qué bonito está por aquí, ahora les voy a enseñar, esto es Coven Garden, es yo creo que mi barrio, el área favorita de Londres que más me gusta, está llenísimo de gente por aquí, nos vamos a colar y vamos a buscar el museo porque ya medio nos perdimos. Ah, ya lo encontramos, ya sé dónde está. Y vengo con mi amiga Miriam, que también es mexicana y tiene una niña de la misma edad que mi hijo, así es que son súper amigos y nos la pasamos muy bien, así es que vamos a ir a este museo y ya les vamos a enseñar a ver qué tal. Miren cuánta gente hay, están filmando algo por ahí, siempre hay gente filmando cosillas por Londres, ya les había contado en el pequeño video. Bocadillo, ¿ya quieres comer? Vamos a comer primero. Hicimos una pequeña parada a comer nuestro lunch porque ya estaban hambrientos los niños. Y bueno, ya ni les conté, y bueno ya ni les conté bien, pero estamos en el Museo del Transporte que está en Coven Garden, está súper súper bonito, ya lo alcancé a ver por ahí, no había venido en el video de lo de qué hacer con niños, ya les había comentado. Que no había venido, pero tenía muchas ganas de venir porque mi hijo es fanático de los trenes y camiones y autobuses. Entonces aquí van a encontrar todo eso. Se paga $17.50, pero con ese ticket puedes entrar todo el año. Si vienes de turista, pues a lo mejor no te conviene tanto, pero para los que vivimos aquí, pues es un buen... Es un buen... ¿Cómo se dice? Es una buena inversión. Y ahora ya vamos a ir. Y mi hijo está así de que ya mamá, ya le dije hasta que no comas, el señor no te va a dejar ir si no comes, ¿eh? Ya me dijo el señor. Que los niños que no comen no les dejan subir. Siempre lo tengo que marear. Tienen como una muestra de cómo eran antes los autobuses y los trenes y los niños se pueden subir. Además de que hay muchas, muchas actividades. De verdad, está precioso el museo. Aquí te puedes subir, pero sí se ve como medio terrorífico. Así es como eran los trenes antiguamente de madera. Están preciosos, de verdad, ¿eh? Y cada vagón dentro tiene algo diferente. Vamos a ver si este se puede abrir, ¿no? Hace un calor aquí dentro que no les cuento, se los juro. A los niños les dan como esta tarjetita donde en cada sitio a donde van tienen que poner como un sellito. Ahí está al revés. Y yo la estoy utilizando de abanico porque, de verdad, hace un calor terrible. Yo ya me quité toda la ropa. Bueno, pues ya salimos y estamos aquí chachareando en un mercadito que está afuera. ¿Te gustó, Miriam, el museo? Sí, es muy bonito. Bueno, aparte que es bonito, de verdad, a los niños les encantó. O sea, de verdad, bueno, mi hijo se quedó. Yo creo que fue su sueño hecho realidad. Poder tocar ahí los autobuses y conducirlos y todo. Está muy, muy bonito. Y también lo bonito de esta área es que está, lo que les decía, que está Covent Garden. Y es un mercado muy, muy grande donde dentro hay tiendas y todo. Entonces, por aquí también es un buen paseo para venir. Y vean qué de gente hay y no está haciendo nada de frío. Entonces, como que la gente aprovecha para salir a pasear por Londres. Esto es lo que les decía del mercado este de Covent Garden. Aquí está el espectáculo y la gente aquí mirando. Y aquí están todas las tiendecitas que les decía. Este es el mercado. Y hay un montón de bares, restaurantes. Y sobre todo, ay, Shake Shack, que me encantan las hamburguesas. Están buenísimas. ¿Las han probado ustedes? Seguramente en Estados Unidos, sí. Esas que están ahí. Bueno, amigos, pues ya venimos llegando a casa. Pasé un momento al supermercado a comprar algo para la cena. Que voy a preparar una pasta fría. Las plantas. Y estuvo bien divertido, la verdad. Nos la pasamos súper bien. Y pues ya un día se ha ido de estos de vacaciones. Que no sabíamos ni qué hacer. Esas no pican. No sabíamos qué hacer con los chamacos. Pero bueno, estuvo súper bien la opción que me dio Miriam. Y nos la pasamos súper bien. Ya caminamos, ya visitamos. Y ahora casita a descansar. Y les cuento que normalmente los niños, pues cuando no van a la escuela todo el día en la casa, pues se aburren. Entonces, ahorita está muy, muy agradable el clima. Entonces, ir al parque o cualquier lugar cerca de la casa siempre es una buena opción. Y este, pues hoy tuvimos esta oportunidad de conocer este museo del transporte que espero que les haya gustado. Ya se me echó a correr el chamaco. Ay, voy a alcanzarlo. Hola, buenos días, amigos. Ayer ya ni me despedí. Hola, amigos. Y diles, hola, amigos. Vengo con mi hijo porque vamos a ir al parque que está aquí cerca de mi casa. Que hoy hay feria. Entonces, aquí me van a atropellar. Ya. Vamos a ir aquí cerca de mi casa. Hay un parque que hay feria. Entonces, pues como ya les había contado que están de vacaciones los chamacos, pues este, hoy nos levantamos temprano, desayunamos y ya vamos para allá. Y les quería contar que es que los niños aquí cada tres meses, o en algunas escuelas, no sé si todas, pero donde está mi hijo, cada tres meses tienen una semana de vacaciones. Entonces, este, sí es como muchas vacaciones, pero luego en verano, cuando pues normalmente todo el mundo tiene muchas vacaciones, ellos salen después, como que recuperan lo que ya tuvieron de vacaciones. Y pues así estamos. Esta semanita fue de vacaciones, de estar con los niños en casa. Pero les quiero contar también que mi hijo es que no va todos los días a la escuela. Él solamente va tres días porque a su edad todavía tiene que pagar. Las escuelas son carísimas, muy, muy caras las guarderías, son caras. Y el gobierno a partir de los tres años solamente trae 15 horas gratis. Y pues es lo que nosotros hacemos, lo mandamos solamente tres días y ya. Pagamos un poquito más porque sale como de las 15 horas, pero nada más. Pero si tú lo quieres mandar antes de los tres años a la escuela, uy, te sale carisisisísimo. Y además, bueno, ni les quiero contar, si es una escuela privada, más. Pero aunque no sea privada, también cuestan muy caros. Así es que prácticamente te sale mejor quedarte a cuidar los niños en casa que mandarlos a la escuela. Porque sale tan caro que lo que vas a ganar lo vas a gastar en guarderías. Y ya a los tres años ya tienen 15 horas. Luego ya van a implementar creo que más el próximo año. Y ellos entran hasta la escuela ya a tiempo completo a los cuatro años. O sea que imagínense, sí está un poco difícil. Aquí se usa mucho eso, que pagas porque te den como clases en el parque y puedes traer a tu bebé. Puedes traer a tu bebé y pues ya pagas y estás aquí en el parque haciendo tus ejercicios. Está padre, pero bueno, te tiene que tocar buen clima para poder venir a hacer esos ejercicios al aire libre. Y pues ya estamos aquí, ya llegamos al parque. Y este niño me viene pegando con esa rama. Qué divertido, ¿no? No. Te voy a dar yo, vas a ver, te va a hacer más divertido. Y pues que corra aunque sea una horita aquí en el parque. Ay, no me veo bien. Que corra aunque sea una horita aquí en el parque porque luego nos vamos a ir al doctor que tengo cita. Y me tiene que acompañar, ya me lo prometió. Hicimos un cambio. Yo lo traigo al parque y él me acompaña al doctor. Que, ay, de verdad. Déjame. De verdad, ¿qué? Ay, ya van seis veces, se los juro. No sé, a ver, voy a contar exactamente. Uno, dos, tres, cuatro. Con esta será la quinta vez que voy por algún problema que tengo. Y, ay, bueno, ahora yo entiendo. Por el embarazo, pues no es que te pueden hacer mucho. No es que puedes tomar medicamento. Pero, ay, no sé. No sé si yo he tenido mala suerte o qué onda. Pero, de verdad, aquí todo es de tome paracetamol, tome buprofeno. Ya con eso va a salvar su vida. Pero, en serio, sí me desespera. Pero, bueno, es lo que se le va a hacer. Es gratuito y, pues, es lo que hay. Si no, páguese un doctor. Y para nuestra mala suerte está cerrada la feria. No sé si o más tarde o de plano ya lo van a quitar. Y la van a mover a otro parque que está más cerca de mi casa. Pero, por el momento, esta está cerrada. Y venimos a dar la vuelta en balde. Pero, pues, ya ni modo. Vamos a dar un paseo y vamos a ir a los juegos. ¡Gracias!